Buenas amigos, ¿qué tal? A ver, vamos a acabar el acto número 3, que nos quedamos aquí. A ver, ¿dónde nos quedamos? Fragmento de diente. Bueno, vamos a ver, bueno, vamos primero, parece que para esa casa tenemos que ir, se supone que lo que la Rose esta nos quería dar es la llave de la casa. Primero, primero, para darle el bebé, ¿vale? Como aquí, ahora hay agua, pues tenemos el cubo, que con el agua, pues apagaremos la hoguera que se creó, ya que parecía que dentro había un muñeco o algo, entonces se lo daremos a Rose, que está más a la pérdida, y creo yo que nos dará la llave. Principalmente eso. Ya está todo, ¿verdad? Vale. Venga. Yo creo que por aquí nada más. Subimos, vamos a... Vale, pues vamos a la hoguera, donde estaba la caravana. Apagaremos el fuego y cogeremos el muñeco que había dentro, o algo parecido, o eso parecía. ¿Veis? ¿Veis? ¿El niño? Ahí está. Vale, y... Vale, pues... Parece que poco más. Así que nos vamos. Vamos a hablar con Rose. Vamos para adentro. Quedamos pagada la noche entera. Y la cuna ahora se parece más a la cuna que estaba en la foto. Vale, pues nada. Si quieres el niño, te lo voy a dar ya. No, 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 no. Efectivamente, la llave. ¿Qué te haces? Lo encontré en tu jaceta, después de Rod y su esposa. Cuando llegué, yo había visto a ti. Es porque te gustas dormir, ¿no? Claro que te lo haces. La clave que abre mi cuna. Muchas gracias por tomar cuidado. No, por favor. No, no te vayas. Ahora que he encontrado a mi bebé, tengo que salir. Si te vayas, más hombres van a venir. Y no puedo evitar la oscuridad. Y ahora quieren matar a mi bebé. El hútero fue claro. No tengo que ser mixta. No tengo que ser mi bebé. Lo siento, Rose. Mr. Sleepyhead. No dejes de que me toquen de nuevo. Tienes que me salir. Oh, buen Dios. Esto es indagable. ¿Y qué era yo? ¿Qué era mi bebé? No puedo dejar a esa pobre chica a su esposa. Incluso si no sé qué es eso. Te ayudaré, Rose. Gracias. ¿Te prometas? Sí. Vale. Vale. Creo que está. Todo ya claro. Todo, todo, todo. Vale, vamos a hablar con Rose. Vale, pues nada. Nos vamos. Y vamos al bloque en el cual nos hacía falta una llave para entrar. Así que tiene toda la pinta de que la llave es la nuestra. Ok, let's go. Perfecto. La llave de mi propia casa. Oh, efectivamente. Vale. Armario de trabajo. Que hay una cámara instantánea. Se cierra. Vamos a ver qué dice. Vale, pues tendremos que encontrar una película. Vale. Vamos a ver la caja de música. Acá hay una foto. Es mí. Lo recuerdo. A ver. Yo recuerdo esta fotografía. Por favor, Michael, nos ayuda. Solo tú lo puedes hacer. Y esta mujer es... Ella es Emily. Ella es mi esposa. Ahora recuerdo ella. La persona que ha estado comunicando conmigo todo este tiempo. Emily. Me encanta, Michael. Y ahora te pronuncio. No me pierdas. No me pierdas. Tengo algo para decirle, Michael. ¿Estás... ¿Estás realmente? ¡Sí! Las cosas no están bien entre nosotros, Michael. ¿Sabes eso? Es solo un rato. ¿Sabes? ¡Es tuve la culpa! ¡Tienes que ir sobre esto, Michael! ¡Está destruyendo ambos de nosotros! ¡Está miedo de ti! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Todo será diferente. ¿Recuerdas aquella vacía que nos llevamos a la piscina? Y que nos conocemos a la otra vez. Y que nos vamos a volver a la piscina de la piscina. ¡Promise! ¡Promise! ¡Oh, Emily! ¿Qué significa todo esto? ¿Dónde estás? ¿Cómo puedo encontrarte? ¿Qué son estas mensajes que siguen repetiendo en mi cabeza? ¡Has perdido mi mente! ¡Has perdido mi mente! ¡Esa es la única explicación lógica para esto! ¡Oh, Emily! ¡Mi pobre Emily! ¡Oh, Emily! ¿Cómo puedo encontrarte? Vale. Vale. Mi manera de cogerla. Vale. ¡Tela! ¡Tela! Creo que nos hará falta más adelante. Tiene toda la pinta. Vale. ¿Qué más hay por aquí? ¡Está en todo! Vale. Bueno. Pues vamos a ver el archivador. Alecander Tribune. Ahora, Ander. Parece que como fotógrafa... Bjorne City... Primero, voy a poner la noticia que tomé de nuevo en este lugar. Como sea que me guste las fotos antiguas, no tengo intención de cargar... Bjorne City Paper. Es una de las muchas publicaciones que estaba salvando dentro del documento. Es la nota que encontré en la puerta del apartamento. ¿Quién podría decirlo? Unión Country Messenger. La nueva verdad. Es el nombre de este noticia. Este. Primero, voy a poner la noticia que tomé de nuevo en este lugar. Ahí estamos, ¿vale? La nueva verdad. La noticia es para aquellos que han votado. Se ve como una publicación decente. La adresa del oficio está en la botella. Y el artículo en la página frente está en la... La adresa... Vale. Hola, sí. Vale, pues... Vale, vamos a intentar entonces meter esto en el GPS. Vale, pues... Parece que está todo cogido. Eh... Vamos a probar de nuevo la caja para no irnos sin nada. Esta... ¿No la van a dejar cogerla? Sí. Vale, pues nada más. La última vez de la tela... No. Necesitaremos algo para cortarlo. Bueno, pues nos vamos. Bajamos. Y ahora sí que vamos, creo. Bueno, amigos, pues ya está. Acto 3 finalizado. Y vamos a dejarlo. ¿Por qué no llegaste más tarde? ¿Dónde has estado todo este tiempo? Desde su entusiasmante, parece que este hombre y yo fueron buenos amigos en el pasado. Antes de todo el mundo se cae. ¿Puedo confiarlo en él? No sé. Es una larga historia, Chris. Estoy todos años. Y mientras le digo todo lo que puedo recordar, algunas cosas en mi memoria desde que se despertara en Rods, veo una mezcla de... tendencia y compasión en su cara. Es algo que no he visto en nadie más desde que se despertara en este helo. Yo tengo la mayor duda. Yo puedo confiar en este hombre. Me desculpe por todo lo que sucedió, Michael. Sara y yo intentamos encontrar en contacto con ustedes durante mucho tiempo. Ahora sé por qué. Como es cierto, ella salió y me dijo, ¿tú encontraste Sara? ¿Sara? Solo encontré esta noticia en la puerta. Por supuesto, me desculpe. Ya sabes, Sara es mi esposa. Emily y ella eran amigos de la gente. En realidad, ellos se dirigieron a la beechwood... Esa es la forma que empezaste a trabajar con... Y los dos de ustedes. Emily y tú. Quiero que te vayas a saber que lo que sucedió a Emily nos afectó mucho, Michael. Sara, nosotros no podíamos traer a nosotros para hablar con ustedes en ese momento. ¿Qué diabos estás hablando? Dios mío. No te digas que Emily murió, Michael. Pero eso no es imposible. Me desculpe por ser la persona que te... Tú misma te contaste a Sara y yo en el teléfono. Un tiempo antes de volver a casa. Lo sucedió mientras los dos de ustedes estaban en Japón. Es un poco de días antes de que la gran lucha se cae. En la biblioteca, nos enviamos a ti un asignamiento para hacer una foto de las luces sobre esas extrañas luces que habían visto en el cielo en Tokio. Así que tienes todo tu equipamiento de fotografía juntos y empezaste a ir de pronto. Emily se llevó con ti. Ustedes dos decidieron usar el viaje como una oportunidad de trabajar en tu maravilla. La que había estado en problemas durante un tiempo. Estabas en forma mal, Michael. Estas problemas financieros, sus miscarriages, su naturaleza violento, self-destructive. Estabas en forma mal. Emily no puede tomarla más. Estabas en la parte de la noche. Estabas en la parte de la noche. Las cosas no están pasando entre nosotros, Michael. Sabes que. Es solo un rato. Estabas en la parte de la noche. 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 Estaba destruyendo ambos de nosotros. Estoy preocupada de ti. Estabas en la parte de la noche. Estaba destruyendo todo el que se conoce. Emile empezó a sentir enfermo. Estabas en la parte de la noche. Estaba sufrimiento. Estaba destruyendo un caro. ¿Emile? ¿Qué pasó? ¿Emile? 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 La dejaste verla. Las autoridades japonesas te empujaron en el próximo avión. Todo fue muy extraño y disconcerting. En la noche que llegaste, la gran vaga se cayó. Oh, Emily. Ahora me recuerdo. Me recuerdo todo. Me recuerdo su cara de la pared, cuando se tomó mi mano. No te preocupes. No es nada. Todo va a estar bien, ella decía. Cuando se volvieron a la pared en el hospital, ella me acercó conmigo. Y me provocó una pequeña risa por su miedo. Y luego lo vi. Me aseguraba que podía ver cómo el tiempo se paró. Un poco por poco. En sus ojos. Emily no puede ser muerta. Ella me habla. He escuchado su voz por un tiempo. No. 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 Sarah's a strong woman and if you want to help us Michael, get us that report. I'm trapped in this bait. I'm trapped in this bait, but I know that you'll be. It's vitally important. Even answers. Follow the trail of Sarah and our source. Go down into the se- But be very careful. Dangerous? You just told me the sewers were- Indeed they- That's why they became the perfect hiding. For some time now, the army has been reinforcing it. If they find you in one of those tunnels, they'll shoot. I'll be fine. Take this. You'll need something to guide you. The city sewer system. I've marked the exact spot where the meeting was supposed to be. It's a huge subterranean. Michael, please. And for the love of God, I'll do it. Well, eh, pues lo dicho. Eh? Vamos a dejarlo aquí. Eh, y bueno, ya tenemos la- It's a map with handwritten notes. Describing how to get to sit without this. Walking through those tunnels or- Eh, jejeje. Voy a darle una nota, a ver qué pasa. For now, I'm the only Michael- Vale. Pues bueno, pues tenemos la linterna. Que con la linterna podemos entrar en las cloacas. Ya que antes nos decían que estaban oscuras. Así que bueno, ya tenemos ahí una cosa que hacer. Y ahora las cloacas ahora. Y bueno, la cámara instantánea tendremos que ahora encontrar, eh... Un carrete. Para poder, eh... Para poder hacer las fotos que necesitamos para el cazador y demás. Así que bueno amigos, lo dejamos aquí. Espero que os esté sirviendo y ayudando. Y nada, manita para arriba y suscribiros. Gracias.